hola qué tal amigos cómo están bienvenidos nuevamente un nuevo vídeo para el canal espero que se encuentren muy muy bien a todos mis amigos que siempre están viendo mi vídeo y quizás algunos no pero mierda para que le va a dar salud si no lo ven pero este gracias por estar aquí está la persona que van a ver este vídeo se lo agradezco mucho siempre ya saben si te gusta este vídeo espero tu like tu comentario que te pareció y siempre no es bonito pues para mí es increíble que siempre alguien me comente qué tal le pareció el vídeo y si no te gusta también déjame por lo menos algo no me gustó esto lo otro y ya bueno lo importante que me comente para que también este vídeo se pueda este llegar bueno llegar a más personalito y estoy aquí en un vídeo que me han recomendado que se acuerdan que vimos este marca perú si no me equivoco era mensaje creo para el 2032 algo por ahí y hoy me recomendaron este vídeo que se llama mensajes en la maleta así que bueno este vamos a ver de este a ver qué trata este vídeo ya saben siempre te agradeció con mis amigos peruanos que gracias a ellos mi canal también ha crecido así que quiero mandarle siempre un saludo y respeto obviamente para ese país listo así que bueno y a su gente obviamente que es la que apoya no así que bueno vamos a ver de qué trata este vídeo mensajes en la maleta bueno a ver vamos a ver miami internacional bueno dice bueno está en inglés no sé mensaje en la maleta ok hola hello hey guys hey how are you nice family how you doing fine what's your name john I'm Tia Steve And Corey Where are you from? I'm from New York Where are you heading to? Hermano Tienes que la gente que te hao Hermano Uh, we're going to Charlotte Do you mind if I ask you a couple of questions? I won't take my jury time Sure Come on, sit down Have you ever had the feeling that something was missing? oye hermano y la voz a mí me da miedo la voz a mí me da miedo la voz muy gruesa la voz ahí para que hay alguien que no sabe quién es te está hablando algo más que debería estar haciendo, donde debería estar y tienes que hacer algo, pero nunca sabes exactamente qué ¿Habías que sentiste eso? Sí, sí, tal vez, sí Si te dijiste que hay un lugar donde encontrarás las respuestas a estas preguntas donde encontrarás vosotros, surrounded por montañas, jungles y el océano ¿Puedes ir? ¿Puedes ir? Sí ¿De acuerdo? ¡Claro! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Mare la maleta, le digo! ¡Wow! ¿No? ¿Esta es la vaca? 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 ¡No! ¿Qué? ¡No! ¡Felicidades! ¡Vas a Perú! ¿En serio? ¡Felicidades! 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 Ya saben que siempre le he dicho aquí en los videos A toda la persona que siempre ve mi video Desde ya de hace tiempo Que me gustaría obviamente ir a conocer Machu Picchu Y todo aquello, cosas que Resaltan alto en Perú Pero bueno, vamos a Darle una analizada más a este video A ver que está listo Mira, y esto que es en Miami En Miami fueron a hacer este video para que De ahí puedan viajar Hacia Perú Ahí estaba la maleta Quiero encontrar mi maleta Bueno, tampoco voy ni a mi aeropuerto Como para encontrar mi maleta Perú presenta Mensaje de la maleta Le habla, le habla Hola ¿Qué tal? Hola Hola chicos Hola ¿Cómo estás? Buena familia ¿Cómo estás? Bien ¿Qué es tu nombre? John La pregunta sería ¿Cómo te sentirías vos? Si estás tranquilo que hablando y Flash te habla una voz así A mí me dio miedo la voz que le pusieron Y quizás una maleta que no sea ni una persona Es una maleta Soy Tia Soy Tia Steve ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Soy de Nueva York ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vamos a Charlotte ¿Te preocupes si te pongo un par de preguntas? No, no es mucho tiempo Claro Come on Sit down ¿Has tenido el sentimiento de que algo estaba faltando? Como cuando te desvías de tu casa en la mañana y te sientes que hay algo que te olvidas Esa sentencia de que hay algo más que debes estar haciendo En algún lugar donde debes estar ¿Y tienes que hacer algo? Y como que su pregunta la hace, ¿no? Como que pensar, diciendo Sí, claro, ¿no? Pero nunca sabes exactamente qué ¿Has tenido eso? Sí Sí Quizás Sí Si te dijiste Hay un lugar donde encontrarás las respuestas a estas preguntas O donde encontrarás tú mismo Surrounded por montañas, jungles y el océano ¿Te gustaría ir? Sí Sí ¡De supuesto! ¡De supuesto! ¡Abre el suécteo! ¡Oh, que diga, abre la maleta, hermano! ¡No, no me llamo! ¡Ahí vas! ¡Esta maleta es tuya ahora! Y también un fascinante viaje a Perú ¡Vaya viajada! ¿Tripperoo? ¿Estás broma? ¿Es esto una broma? ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡Vas a Perú! ¡Vas a viajar! ¡Seriamente! ¡Vas a un viaje a Perú! ¡Vas a Perú! ¡Vas a caer! ¡Es increíble! ¡Oh, Dios mío! Hermano, es un video increíble Es un video increíble Que te hace pensar Analizar algunas cosas Y pues Bueno, no Increíble el video Me pareció muy hermoso Ya saben Voy a esperar mi maleta Marca Perú Para ir a visitar a Perú también Así que amigo Gracias por estar aquí Y gracias a todas las personas Que llegaron hasta el final del video Ya saben Espero tu me gusta Espero tu like Fue lo mismo Tu comentario Para que este video Se recomiende más Y llegue a más personal Listo Ya saben Si quieres ayudar a mí Como creador Está la sesión Premium aquí en el canal Y bueno Espero tu ayuda siempre Y gracias por estar viendo Mis videos Se los agradezco mucho Gracias por estar aquí Y bueno Nos vemos Hasta una próxima reacción Un próximo video Y nos vemos Chichau Chau